Estamos aquí de regreso en el último bloque, ahora vamos a tocar el tema de la contratación del Tuca Ferretti como técnico nacional, en donde nada más va a estar cuatro partidos, al menos es lo que ha mencionado Decio de María, lo que ha dicho mismo Tuca, la directiva de Tigres. ¿Por qué pudiera ser que se esté dando esta situación? Bueno, lo vamos a discutir aquí. Desde mi punto de vista, el Tuca de por sí ya tiene un proyecto más a largo plazo con el conjunto felino. Por otro lado, la Federación Mexicana de Fútbol no está garantizando estabilidad Están también muy apegados a las cuestiones comerciales, partidos moleros. En fin, ¿cómo ven esta situación? Creo yo, bien por el Tuca, pero mal que siga habiendo una mala organización, no hay proyectos a largo plazo, todo es emergente. En fin, ¿cómo ven todo esto? A mí se me hizo raro que el Tuca dijera que sí, y más cuando él ya había negado ir a la selección. O sea, y más por esto, por tener que ir a probar, a estar sin un proceso serio. Creo que es extraño que el Tuca haya agarrado. Creo que para mi forma de ver y punto de vista, creo que va a probar el Tuca. Yo creo que los va a ir a ver, a tantear cómo está la Federación. Yo creo que dependiendo de los resultados, probablemente se quede. Por ahí el presidente de Tigres dejó ver, entre dicho, que por ellos encantados de que regrese, pero que si lo necesitan allá, igual por ellos no hay ningún problema. Pero creo que sí es complicado ver al Tuca cuando no ves un proyecto, cuando él toda la vida se ha basado sobre proyectos y que algo que tiene él es que no lo han corrido de ningún lado, o sea, en pleno torneo. Creo que es la primera vez que va a dejar a un equipo a mitad del torneo. Y esto porque acepta lo que es la selección. Creo que le tocan partidos interesantes, como es una argentina. Creo que el otro partido interesante es el de Estados Unidos. Vamos a ver el manejo, vamos a ver la convocatoria que hace. Creo que ahí va a estar interesante qué es lo que llama el Tuca. Creo que va a llamar muchos de Tigres a lo que ha estado manejando. Que por ahí, digo, sabemos que maneja mucho extranjero en Tigres, pero creo que por ahí puede llamar a dos, tres de los de confianza. Y ver a quién más llama, porque si algo que pedimos del Tuca era lo que es la seriedad de él, entonces vamos a ver qué tal le va, ¿no? Y sobre todo que ponga en orden a algunos jugadores que no han querido dar todo por la selección, Alexei. Fíjate, Luis, yo te quiero corregir un poco. Sí había un proyecto de selección mexicana, los de recordar perfectamente. La Federación Mexicana hizo una rueda de prensa donde presentaron los proyectos de aquí a Rusia. Era Miguel Herrera, era el proyecto. A él se le iba a aguantar de aquí hasta Rusia. Pasaba lo que pasara en resultados. Yo creo que sí era un proyecto que estaba bien planeado. Yo recuerdo que por ahí decían que la generación que podía llegar a Rusia iba a ser la mejor en la historia del fútbol mexicano, con campeones de Sub-17, Sub-20 por ahí, medallas de oro en Juegos Olímpicos, más jugadores en Europa. O sea, sí había un proyecto. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pasa lo de Miguel Herrera que todos sabemos, ¿no? Acertada la decisión de quitar a una estratega que, bueno, estaba perdiendo el piso, que estaba convirtiéndose en un peleonero callejero. Yo siento que, bueno, acierta muy bien en quitarlo y, bueno, se te acaba el proyecto. O sea, no lo tenías contemplado. Yo estoy de acuerdo con la federación de tomar esa decisión, quitar a Miguel Herrera. Y, bueno, en un mes, casi, prácticamente ya pasó casi un mes, mes y medio, desde que quitas a Miguel Herrera, la Liga MX ya había empezado. Las ligas en Europa ya estaban muy avanzadas, tanto en entrenamientos como en pretemporada. Entonces, pues sí se complica un poco el panorama, pero no le ibas a dar de premio a un entrenador como Miguel Herrera que siguiera en la Liga Mexicana. No, por supuesto que no. Ok, eso yo lo veo desde un punto de vista. Ahora, lo que sigue. Esto de Tuca Ferretti, ¿qué te quiere decir? Que no tiene, México no tiene entrenador, o sea, no saben a quién poner, todos los han rechazado. El Tuca Ferretti, te lo puedo asegurar que entra como bombero porque se lo pidió el presidente de Tigres, pero me llaman la atención las condiciones del Tuca Ferretti. Yo no voy a cobrar ningún cinco para que no digan que trabajo para ustedes. Yo voy a llevar a mi cuerpo técnico, nada más voy a dirigir esos cuatro partidos y ahí les dejo ya este problema. Dice, lo hago porque todo lo que me ha dado el fútbol mexicano, porque lo necesitan, pero sí les dijo esto. Y quiero que en ese tiempo se pongan a trabajar para que el entrenador nuevo inicie las eliminatorias, que es en noviembre. Aquí lo interesante es que, bueno, Ricardo Ferretti se ha distinguido que se le complica mucho ganar finales fuera de casa, o sea, cuando no es local, a excepción del título que tuvo con Pumas, Pachuca, pero bueno, fue en tiempos extra. Tiene un partido muy importante contra Estados Unidos, o bueno, eso han dicho, eso han dejado de decir la federación, que es un partido muy importante contra Estados Unidos, que te da el boleto a las confederaciones. Entonces, pues bueno, va a tener prácticamente un mes, mes y medio para trabajarlo. Sobre la convocatoria, pues ya convocaron a los de Europa, recuerden que la semana pasada... Jonathan Dos Santos... Ya salió, entonces prácticamente, pues él nada más va a llegar a sus jugadores de la Liga Mexicana. Pero aquí lo preocupante es esto, o sea, ok, entra Tuca Ferretti, pero ¿quién de verdad va a ser el entrenador? O a lo mejor quieren convencer al Tuca Ferretti, quieren enamorarlo, quieren venderle las perlas de la Virgen al Tuca, de la Selección Mexicana, pero eso es lo preocupante. Por ahí se dice que Marcelo Bielsa les pidió tiempo para que lo convencieran a Marcelo Bielsa, que por qué no se iba a ver éticamente profesional dejar al Olympique y luego luego irse a la Selección. Esos son los rumores muy fuertes, que Marcelo Bielsa es el que va a llegar. Pero entonces, eso es lo que de verdad preocupa, ¿no? O sea, que ok, tomaste una decisión, pero no sabías qué hacer enseguida, ¿no? Quitaste a Miguel Herrera y estás experimentando sobre la marcha, no hay un plan B, un plan C. Y tenlo por seguro que era Tuca Ferretti, porque bueno, Matosas dijo que no, Caicinha, pues ya se va de México a un equipo por Europa, por ahí se le menciona. Evo Ucetich, pues dijo que él ni de lo que iba a tomar la Selección. Entonces, pues la otra era Tuca Ferretti, pero eso sí fue mucho. Se sentaron a platicar de eso de María, Alejandro Rodríguez, que es el presidente de Tigres, y el Tuca Ferretti, y le dijeron, te lo vamos a prestar, pues nos lo tienes que regresar, porque el Tuca Ferretti tiene contrato vitalicio aquí, porque después cuando deje Tigres, va a ser el director deportivo. Entonces, si yo fuera el Tuca Ferretti, ¿qué prefieres? ¿Un proyecto para toda la vida o un proyecto que sabes que, ojo, que te nombren entrenador oficial, que no le ganes a Estados Unidos, que empieces mal la eliminatoria, te van a quitar y te vas a quedar sin trabajo de los dos lados. Entonces, bueno, yo pienso que Tuca Ferretti, pues muy inteligente al tomar estas decisiones, nada más va a ir cuatro juegos y ahí les va a dejar el changarro. Mira, ahí, de lo que hablaste de proyecto de Herrera, sí, bueno, sí es un proyecto, si lo tomamos así tal cual, así literalmente, pues sí es un proyecto. Yo a lo que me refería con proyecto es en la cuestión deportiva, como que acá termina siendo mucho más importante la cuestión de los partidos moleros, la cuestión de la publicidad, la cuestión con los patrocinadores. Pero, bueno, y por ahí va un poco lo deportivo también, pero no termina siendo lo más importante. Y eso es lo que a mí me preocupa mucho con la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Por qué? Porque al final del día hay que tomar en cuenta lo que dice Bucetich. Él no toma la selección y en una de sus declaraciones dice, es que ahorita nadie quiere tomar la selección. No la quieren tomar precisamente porque les ponen condiciones, hay que estar con esta cuestión de la publicidad con patrocinadores. En fin, hay muchas cosas. El único que ya había aceptado y que le encantó la vida era La Volpe. Era el único que él dijo que sí, pero bueno, a él le tocó otro presidente. Exactamente. Le tocaron otros tiempos. Otras condiciones totalmente. Pero no se cierra, ¿eh? Probablemente por ahí si Bielsa no se anima, por ahí se la den a La Volpe si es que el Tuca no quiere seguir. Es que sería justo, o sea, la verdad, en los últimos 15 años es el que mejor resultado se ha hecho. Ha terminado una eliminatoria. No tiene nada de malo por ahí el flamante director deportivo de Club Guadalajara, tú vas a conocer un poco más de él. Néstor de la Torre. Él dice que era un retroceso, pues a lo mejor también puede ser un retroceso para las chivas tenerlo a él, ¿no? Es el mejor entrenador que hemos tenido. Por ahí Javier Aguirre nos metió en Mundial, pero bueno, sabemos que Javier Aguirre no ha tenido un proceso de principio y fin con México. A él le ha tocado disfrutar una Copas del Mundo. Ahora, tú comentabas del proceso, yo creo que también es un proceso tanto de juveniles como infantiles, y creo que no solamente se busca también de jugadores, sino también de técnicos. Creo que debe el proyecto generar desde infantiles un técnico en el que también vaya superando o vaya ganando la experiencia suficiente y que al final ese técnico vaya también a la selección mayor. O sea, creo que el entrenato que hubiera tenido el Potro Gutiérrez no hubiera estado tan mal, digo, para estos partidos. Creo que para eso está tan bien. Creo que por eso también están unas juveniles. Creo que, por ejemplo, Almaguer no hubiera sido un buen candidato. Creo que lo que es el Potro Gutiérrez hubiera estado bien para este entrenato como tal. Pero a eso yo también creo que vamos a un proyecto deportivo. Creo que el proyecto deportivo no existe, no lo hay, y estamos a ver quién quiere venir. Y eso es lo malo, digo, no nos enfocamos a lo que realmente es importante. Y ahorita la federación ya tiene el dinero. Creo que, aunque no se hiciera toda la publicidad que se hace actualmente, creo que tendría los suficientes fondos como para poder solventar todos los gastos que tiene. Y aparte, ya es un producto que se vende. No necesariamente explotarlo de tal manera como lo hacen, pero creo que sí ya deberían de bajarle un poco más a esto y enfocarse mucho a lo que es ya lo deportivo. Porque para lo que vemos se van a complicar bastante las eliminatorias. Tú ibas a hablar, Alexey. Sí, fíjate que lo de México me llama mucho la atención que esto no es la primera vez que pasa en selección. También a Brasil le ha pasado muchísimas veces. A Argentina también le llegó a pasar. Pero aquí lo interesante es que allá sí hay proyectos deportivos. Aquí la Federación Mexicana hay que ver si todos van a estar de acuerdo en arriesgar un poco la cuestión comercial para tener grandes resultados. Que bueno, hay que decirlo que Justino Compián es un experto en mercadotecnia. A él se le contrató para eso, para ganar dinero con la selección. Ya se logró. Deseo de María sí es una persona que, bueno, por ahí a lo mejor también está muy influenciado por Justino Compián. Es del mismo perfil, pero sí es más de proyectos. Hay que decirlo que, bueno, si bien o mal, Deseo de María le dio el cambio a la Liga MX, ha estado un poco más preparado. Entonces, pues bueno, hay que ver hasta dónde son capaces los nuevos dirigentes en un proyecto deportivo o un proyecto comercial. Porque el proyecto comercial se va a lograr. Además, otra cosa que yo quería agregar, yo no soy de la idea que la solución para México debe ser un entrenador extranjero. Aquí lo hemos dicho. Tú proponías a... A Gus Hayden. Bueno, por ahí, sí. Pero bueno, yo proponía a Capello, por ejemplo. O sea, si de esas vamos. Pero hay un entrenador que también se está incluyendo ya en la baraja de entrenadores, que es este Frank Reichardt, que habla al español, que domina muy bien, que conoce al futbolista mexicano, que conoce a ciertos jugadores importantes de Europa, conoce a la Liga Española, que es donde están la mayoría de los futbolistas mexicanos. También por ahí se agrega. Pero yo siento que el entrenador nacional tiene que ser de la Liga, ¿no? ¿Por qué? Porque conoce todo lo que pasa dentro del fútbol mexicano. Pero que tenga proyecto a largo plazo, ¿no? Sí. Proyecto deportivo. No, en eso estamos de acuerdo los tres. Bueno, antes de que nos vayamos, nada más tocar, aunque sea de manera rápida, la cuestión que está sucediendo de Alfredo Castillo, director de la CONADE, con respecto a algunas federaciones, la guerra que está teniendo con algunas federaciones. Bueno, en esta semana se da, por ejemplo, el desconocimiento ya por parte de él en relación a la Federación de Tiro con Arco. Esto, bueno, se anuncia después de la reunión que tiene con algunos arqueros, como Aida Román, Juan René Serrano. Y pues no es la primera, ¿no? Les está reduciendo parte del presupuesto o el presupuesto total a algunas federaciones. Lo que me llama la atención es que no se pronuncia sobre la denatación, pero bueno. ¿Cómo ven ustedes este actuar de Alfredo Castillo? Mira, cuando inicia Jesús Mena, uno de sus planes era que cada federación para recibir apoyo de CONADE tenía que cumplir ciertos requisitos. Yo lo recuerdo perfectamente que había unos parámetros para que la Comisión Nacional de Cultura Física les diera el apoyo presupuestal que tiene. Al parecer, pues se le olvidó esto a Jesús Mena. Llega Alfredo Castillo. ¿Y qué fue lo que pasó con Alfredo Castillo? Bueno, yo recuerdo con los Panamericanos en las finales de Tiro con Arco él estaba a un lado, casi codo a codo con estos arqueros mexicanos que ganaron medalla. El abuelo Álvarez, festejando, gritando y todo. Y luego le meten un golpe por afuera. Arqueros mexicanos van al Mundial y tienen que vender su equipo. Entonces empieza a investigar. Dice, a ver, ¿cómo es posible esto? O sea, ¿por qué tachan de demarlo a CONADE? Si CONADE les da el presupuesto para todo. Es cuando empieza a abrir la investigación y se da cuenta que, bueno, aquí yo siempre lo he dicho. El verdadero problema del deporte mexicano no es la CONADE, no es el Comité Mexicano, son las federaciones y lo hemos visto. Bueno, hay un presidente de federación que lleva más de 30 años que se estuvo inventando las actas cuando se reelige. Él estuvo inventando todo eso. Entonces, pues bueno, yo siento que ahora sí que como ladra, muerde, Alfredo Castillo, me parece acertado lo que está haciendo, tratar de investigar, tratar de... No le declara la guerra. Yo siento que es algo que tiene todo su derecho como director de CONADE. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Para que, a ver, voy a... Ok, yo tengo cierto presupuesto para las federaciones. Las voy a investigar para ver qué están haciendo con ese dinero. Él, en una columna que él maneja en un medio de comunicación de carácter nacional, él explicaba que, por ejemplo, ciertas federaciones les mandaban a hacer campamentos de invierno cuando tenía que competir en verano. Y que los federativos no se quedaban en el hotel sede y se iban mejor a otros lados. Entonces, yo creo que hay que ver hasta dónde puede llegar esto. Ojalá que él llegue y realice una limpia o un que barra todo esto. ¿Y no crees que lo vayan a frenar? Al parecer. Lo que pasa es que... ¿Por qué eso pasa? Digo, siguen estando las mismas federaciones. Aquí hay una cuestión también. No hay... ¿Qué tanto va a poder hacer? ¿Crees que llegue a hacer algo? Las federaciones no pueden vivir sin la Comisión Nacional de Cultura Física. Yo lo sé, pero... ¿Y qué tanto van a presionar también las federaciones? Bueno, aquí... Tanto que llevan 30 años igual. Bueno, para empezar, pues ya no lo consideras como afiliado a la CONADE. ¿Quién te va a dar dinero? Ah, bueno. O sea, si son personas que nunca han generado dinero por ellos mismos, ¿tú crees que, bueno, ahorita... Hay que ver, hay que ver... Ojalá ponga orden. Ojalá que lo que está haciendo... Hay que ver otra cuestión también. Alfredo Castillo, si recordamos también, bueno, la manera en que fue impuesto también ahí en la CONADE, bueno, él es una gente muy cercana también a Peña Nieto. Entonces, en ese sentido, sí pudiera recibir el respaldo del presidente. Yo sí creo que está bien lo que está haciendo Alfredo Castillo. Fiscalizar a las federaciones era necesario. La única cuestión que yo sí... Que es como el negrito en el arroz. Es la cuestión de la Federación de Natación. Porque, bueno, a pesar de que no es materia de él esta cuestión de haber alterado el tiempo de los nadadores y demás, de todos modos, la CONADE tiene su parte de alto rendimiento, su dirección de alto rendimiento. Entonces, por ahí se podrían hacer evaluaciones. Y también decir otra cosa, lo que salió también es que la FINA no castiga a la Federación Mexicana de Natación, debido a que, pues, México ha sido de los países que más ha invertido dinero en los últimos años, ¿no? Doscientos cuarenta y nueve millones de pesos. Pero, bueno, lo dejamos... No más. Lo dejamos ya para otra ocasión porque ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Mario, por haber venido nuevamente. Gracias, Luis. Nada más un saludo a Sebastián y a Leonardo. Muchas gracias por venir, Alexey, nuevamente. Al contrario, saben que es un placer compartir micrófonos con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y, bueno, yo, Luis Miguel Fernández, les doy las gracias a todos ustedes, amigos, que nos sintonizaron en este espacio. A nombre de Arnoldo Cuellar y colaboradores, les invito a que sigan continuando en nuestra página para que tengan más información sobre diversos temas al momento. Que pasen muy buenas tardes. Gracias.